El pasado sábado 12 de marzo se reportó la muerte de un trabajador tras la caída de una trave en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, a la mañana del día siguiente, el día domingo 13 de marzo, el AIFA recibió en su mayoría a mexicanos acarreados para conocer las instalaciones. Esto, pese al trágico incidente en el que uno de los trabajadores de la obra perdió la vida. No obstante, la obra aún no está terminada y esa es la razón por la cual el gobierno puso a trabajar a mil por hora a sus trabajadores, lo cual resulta preocupante, pues por las obras de la AIFA ya se han registrado accidentes graves en las vías que interconectan a la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto. Y ya saben lo que dicen por ahí, más vale lento pero seguro. No vaya a ser que estas obras no nos duren nada, ¿no lo creen 4T? El aeropuerto Felipe Ángeles mañana se va a informar sobre esta visita dominical al aeropuerto y ya estamos por entregar esa obra el 21 de marzo, que es una gran obra, una magna obra que se hizo en dos años y medio con una inversión muy ajustada que significó ahorrarnos más de 100 mil millones de pesos y es una obra de mucha calidad. Es de los mejores aeropuertos del mundo, sin duda el mejor aeropuerto de México, pero también de los mejores aeropuertos del mundo. Entonces mañana vamos a informar de cuántos fueron con sus bicicletas al Felipe Ángeles. ¡Gracias!